Saludos a quienes estén viendo, me llamo Jair Gauna, vengo de Coro Falcón, trabajo para el Instituto de Cultura del Estado Falcón en la Galería Santa Rosa. Yo soy Leonardo Torres, vengo de Punto Pivo, también lo he visto en Falcón, y vive en calidad de invitado, y soy la pareja de Jair, tenemos un año juntos, y vine como apoyo moral y hacerle asistente. Giovanni Piermattei me contactó, me incluyó a participar activamente. Desde un principio sabíamos que tenía que abarcar, no solamente las bases para regenerar una muestra y crear toda una participación colectiva, sino también qué tipo de contenidos queríamos moderar, los conceptos de manejo del lenguaje museológico, y no solamente todo eso, sino cómo se iba a estar gestionando. Cuando llego a Maracay, cuando llego a esta ciudad, me encuentro con el montaje, que el montaje fue un proceso de curadoría interesante, ya que muchas de las obras inscritas tenían unas similitudes entre ellas, unas similitudes que ya habían sido abarcadas desde el punto de vista curatorial, y que permitieron que esta expo tuviese tanto éxito. El Instituto de Cultura del Estado Falcón brinda un apoyo muy importante, importante por el hecho de que mi jefe inmediata, María Blanca Camel, es la persona que escucha sobre este evento al que decidió mencionárselo, y ella me dice, mira, tenemos que prestar apoyo, ¿por qué? Porque no solamente es un evento cultural, sino que también es un derecho en pro de los derechos humanos, en pro de la tolerancia, de generar respeto. Entonces, pudimos gestionar unos recursos como son los viniles autoadhesivos que se encuentran a la entrada, pudimos gestionar también algunos que otros recursos y tener el apoyo directamente del presidente del Instituto de Cultura del Estado Falcón, Simón Petit, quienes trabajan bajo los lineamientos de la misión por la paz y la vida, además del plan de la patria. ¿Qué te ha parecido la muestra? Bastante variada, ahí de todo un poquito. Me gustó mucho la parte de la muestra de la Sola, me gusta mucho su trabajo, toda la parte de No soy tu chiste, me ha parecido siempre genial. En mi día a día, en el trabajo como registrador, he tenido todo ese contacto con los artistas falconianos, y los artistas falconianos me han ido contagiando de las ganas de crear. Y mi jefa, ella es una persona muy imaginativa, ella en su carro, llegaba al trabajo, todos los días se sentaba con nosotros y nos decía, miren muchachos, tuve esta idea de llenar los árboles de colores, de hacer esto, hacer lo otro. Entonces uno está rodeado de toda esa creatividad, de toda esa imaginación, de todas esas ganas, y es imposible no contagiarse, uno se contagia. Y no solamente se contagia, sino que uno lo vivencia y lo proyecta. Comencé por ver qué podía hacer, en qué formato lo podía generar. Y recordé que tenía como un cierto conocimiento básico de las ediciones de fotografía, que ya tengo mi buena cámara, entonces, que en un principio, yo había tomado mucho antes de comenzar este proyecto llamado Eche Homo, yo había comenzado, pero solamente a tomar fotografías a imágenes, a paisajes y objetos. Es decir, era muy objetual. Pero ahora, yo con Eche Homo, que se llama Miserie, debido a Nietzsche y a toda esta filosofía que yo enmarco, en base a la idea del superhombre y de la identidad masculina, yo lo trabajo en base a la reconciliación geométrica, al juego visual, a la fotografía intervenida. Y es simplemente eso, es simplemente una gestación que comenzó con ese concepto que para mí es maravilloso y que de momento lo llevo a la forma digital. ¡Gracias!